¡Suscríbete! No, bueno, el hilo no, el hilo lo compro. Es que a mí me agobia tanto esto de tener que... ...la bolsa de plástico. ¿Qué tal? Bé, hacemos un reportaje. La flora es bonica. Se va formant, va fent el procés, hasta que arriba el moment. Allí al local... ...ya sabrán la delantal, hi haurán flors, hi haurán capdins verds... ...ya n'hi haurán... ...la que fa textil en plàstic. Claro. ¿Quieres empezar? Esa es la que sigue ahí, ¿no? Claro. ¿Pero este máscara es para mí? Es distinto al tema. Y mañana por la mañana o mañana por la tarde. Sí, máscara. Ah, no, 6 y media. 6, sí. Sí, 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 pero será en pequeños. Claro, Marta la trabaja en... Este es el mapa de Chile. Esto es Santiago de Chile. Se llama, no es el norte grande, donde está la tacama. Un poquito más alto. El valle del Elqui. El valle del Elqui. ...cuenta la historia de que los marcos han pasado. Hicieron un intercambio de semillas, que he hecho ahí tengo una la primera boca, y luego la semilla de esta ecuación, como de este porte, y está acá al lado, que va a traer marcas para poder marcar. Bueno, anem a passejar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!